Hola a todos, recuerden que pueden consultar nuestros informes de la Subdirección de Fortalecimiento Territorial en mi perfil de Instagram. Hoy vamos a hablar sobre la misión de descentralización. De todos los impuestos que se recaudan a nivel nacional, el 81% lo recauda el nivel central y el 4.6% lo recauda el nivel departamental. Adicionalmente, más del 66% del gasto de personal de todo el país está concentrado en el nivel central. El Gobierno Nacional colocó en las bases de su Plan Nacional de Desarrollo la misión de descentralización. Y al mismo tiempo la Ley de Regiones le da un impulso, lo que nos permitirá tener en 18 meses una propuesta de un nuevo modelo de Estado. Es por esto que desde la Federación trabajamos con los 32 gobernadores para que la misión de descentralización logre entregar mayores capacidades a los departamentos. Comenta en este video qué modelo de Estado tú quieres. Y bueno, nos vemos pronto en otro video desde la Federación Nacional de Departamentos. Chao.